Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo, al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos, aquí estamos como siempre en Contraataque, estábamos muy ansiosos de hablar con ustedes de todas las novedades que hemos tenido en las últimas horas en materia de fútbol y por supuesto de la noticia del momento que ha sido esta decisión prácticamente oficial, ya estamos apenas a un par de anuncios de la llegada de James Rodríguez a la liga de Qatar, estamos pendientes de la confirmación oficial pero todo indica que finalmente va a terminar en un equipo que se llama Al Rayan, es parte de la liga profesional de este país, la integran doce equipos y en este momento este equipo al que llegaría James está en la posición número seis de la tabla, este no es digamos el gran gran protagonista pero es el equipo al que seguramente va a ir el colombiano después de estos meses sin protagonismo, sin regularidad que ha tenido en el Everton de Inglaterra. Esta entonces es la noticia, esto había empezado el fin de semana como un rumor pero al parecer tenía pues mucho fondo desde el comienzo, el jugador según los reportes que llegan desde Inglaterra está en este momento o estuvo esta mañana en Dubai, se ha reunido ya con los personajes del equipo, parece que su empresario Jorge Méndez lo ha convencido de que fuera a ver el club, que fuera a conocer las instalaciones, básicamente que fuera a convencerse de la posibilidad de fichar por ese equipo que pues no estaba en los planes de nadie, recuerden ustedes que James en el mercado de verano sí sonó para muchos equipos, tal vez lo más insistente fue la posibilidad del Milan que finalmente no se concretó, no llegó ninguna oferta, después el posible canje con Luis Díaz por el Porto que también aparentemente fue solo un rumor de prensa y no llegó a materializarse y ahora pues esta posibilidad que le permite a Everton salir de una ficha muy alta, la más alta que tiene en la plantilla por un jugador que no está en los planes del entrenador, de Rafa Benítez, así que digamos que parece una decisión fácil de tomar para el Everton pero no tan fácil en el caso de James, por alguna razón está allá presenciando lo que pueden ofrecerle, tratando de llenarse de razones para apoyar su decisión, pero estamos entonces ante esta posibilidad de James, uno de los futbolistas más talentosos que haya tenido Colombia pensando en terminar su carrera o llegar digamos en este punto de su carrera a la liga de Qatar. Voy entonces a empezar esta discusión después de darles este contexto con mis compañeros de Fútbol Red, me interesaría saber de parte de ustedes, ¿qué opinan de esta decisión? Básicamente habría que mojarse, si es, creen que es una decisión acertada o creen que es un error, tal vez uno más en la carrera de James Rodríguez. Voy a empezar entonces con Cristian Amés, Cristian, ¿cómo está? Coménteme usted qué opina. Hola, ¿qué tal Jenny? Un saludo para usted, para los compañeros, para Julián y por supuesto a quienes nos escuchan. Pues yo creo que James ya aprendió la lección de cuando estaba muy bien en el Bayern y quiso regresar al Real Madrid a ganarse un lugar a demostrarle a Zidane algo que pues a la postre no pasó y terminó siendo pues banca y ni siquiera eso. Entonces yo creo que James aprendió la lección de eso y primó el sentir de querer jugar más allá de la liga que fuese y me parece que está bien en el sentido de que va a jugar. Pues detrás de micrófonos hablábamos que James va a sumar casi cuatro meses sin sin un partido oficial y yo creo que ya es hora de que empiece a jugar sea la liga que sea pues para yo yo soy de los que piensan que el fútbol es igual en todo lado. El talento es el que lo tiene el jugador más allá pues obviamente del nivel de los rivales y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que James está apuntando a eso, a tener regularidad, a tener constancia y aunque es una liga pues de muy bajo nivel o por lo menos eso pues en esta parte del mundo lo pensamos, pues yo creo que lo hizo bien. Está pensando en Selección Colombia más que todo y jugar para cumplir con los con lo que pide Reynaldo, de lo que hablamos del 500% y demás. Ya, o sea, se adelantó a Catar. Sí, está conociendo el país para en diciembre del otro año. ¿Lo siento pre-producción? Bueno, pues vamos a ver si, vamos a ver si le sale la apuesta, pero yo sí, a mí sí me queda la duda, Cristian, si el fútbol es el mismo en todas partes, no puede ser el mismo fútbol en la Premier League que en la liga de Catar, pues, con todo respeto. Claro, claro, sí, digamos, a lo que yo le apunto es que, o sea, no deja de ser un balón, once contra once, los dos pórticos, o sea, en la esencia como tal es la misma y el talento de James no va a crecer o decrecer porque esté jugando en esa liga. Yo creo que ahorita James le está apuntando a jugar y ya, o sea, a jugar como sea para hacer llamado a selección y poco más. Bueno, esa entonces es la opinión de don Cristian, voy a seguir entonces con mis compañeros, Juan Pablo Arevalo, cuéntenos cuál es su opinión. Hola Jenny, un saludo para ustedes, para los compañeros, para Julián que está detrás de los micrófonos y toda la gente que nos escucha. Bueno, en primer lugar, pues, digamos, para hacer una contra de Cristian, él no se fue al Real Madrid a pelear un puesto, él simplemente el Bayern lo desechó, dijo no, gracias, ya me lo prestaron, no lo compramos. No, no. Le tocó, claro, no lo compramos. Ruménigas se desmiente. Ruménigas ordenó que lo ficharan en ese momento, siendo él el gran responsable. Él se hizo caro, y ordenó que lo ficharan. Pero James fue el mismo que dijo que no se quería quedar. Sí, bueno, está bien. El caso es que James le pidió a él, dice dice Ruménigge, en una charla que tuvieron muy abierta, James le pidió que no hicieran el esfuerzo de fichar, que él prefería volver a España. Exactamente, porque Alemania era muy fría, lo dijo James, también lo dijo. Sí, el prío es una frase de él, ahora pues no hay nada, es que lo tergiversan, porque no, qué pena, cada quien se hace cargo de lo que dijo. Exacto. Yo creo que tenemos que conocer al verdadero James, James es un jugadorazo, es uno tiene mucho talento para el fútbol, para lo que es el nivel colombiano, es un jugador que no aparece a cada rato, era un jugador sin duda alguna que tenía algo más de talento, pero es un jugador colombiano en el sentido de la mentalidad, es decir, James no es Cristiano Ronaldo o Messi, así sea nuestro James, nuestro Messi, pero no en mentalidad no, no lo es, entonces digamos que hay que ver esta noticia desde las dos caras, desde la cara de James es muy buena noticia, porque va a tener un equipo donde va a estar, donde le van a pagar muy bien, que creo que eso es también una de las cosas que como cualquier trabajador tiene derecho a tener un buen salario, a tener unas comodidades, y para James es una gran noticia tener un equipo donde encuentre, supongo yo, algo de minutos de competencia, donde encuentre caras amables, no como estaba pasando con Rafa Benítez, entonces hay que ver desde el lado del jugador, me parece una gran noticia, va a tener competencia, eso esperamos, y va a llamarlo Reinaldo Rueda, porque si llama a Gustavo Cuellar, que está también en Arabia, o llama a Juan Fernando Quintero, que está en China, pues James va a volver a la selección Colombia, y ojalá con competencia. Si uno lo ve desde el lado de, hombre, la ilusión de ver a James en la élite, pues nos duele a todos, verlo como en el mercado europeo que acaba de terminar, lo desecharon todos, todos los equipos, sea por su salario, sea por sus lesiones, sea por su fama de un poco discordante con los entrenadores, no sé qué pasaría, o qué se rumora entre los equipos, para que James no sea atractivo, entonces hay que verlo desde las dos caras de la moneda, yo creo que en general es bueno, porque va a tener minutos, porque va a jugar, pero pues realmente es muy malo para para mucha, para los aficionados al fútbol, y los que esperábamos más del 10 de la selección, de un goleador de un mundial de hace 7 años, que ya, pues claramente ya no es ese James, que todos querí, o queremos, pero que no, y que idealizábamos. Sí, eso es cierto, pero le pregunto, el hecho de que estemos despidiendo lo de la de la élite, ¿es definitivo? Es decir, ¿este es el paso previo, la sala de espera al retiro de James? No, señora, yo creo que no, hay que ver primero que oficialicen el fichaje por cuánto tiempo puede ser, recuerde que lo manejan, bueno, empresarios, el primero Jorge Méndez es un gran empresario, entonces, digamos, puede hacer un contrato hasta final de año y en enero mirar a ver si, si lo puede ubicar en un equipo que no va a ser de la élite, que va a ser un rayo vallecano, o que va a ser un, no sé, un equipo, digamos, si volviera a Inglaterra, no volvería a Everton, diría a un equipo un poco más chico, bueno, es decir, yo creo que sí se despidió de la élite, de los grandes equipos de renombre de historia, pero no se ha despedido de Europa por la edad, y porque tiene un gran empresario, y porque tiene, y porque ha dejado una huella, eso también es, eso también es innegable, en Porto, en Mónaco, en el mismo Real Madrid en su primera temporada, tuvo grandes momentos en Bayern de Múnich, y tuvo buenos momentos en Everton, yo creo que todavía no está dicha la última palabra en el fútbol de Europa, pero no en la élite. De acuerdo, don Sergio Cortés, cuéntenos ¿Usted qué opina? ¿Está acertando James al elegir Qatar o se está equivocando? Hola Jenny, un saludo para usted, para todos los compañeros, yo voy a empezar por comentarles un poco la temperatura en Rayán, casi 40 grados de máxima temperatura, para que controlase un poco con lo, de una vez para ir contextualizando. O sea que cuando se fue de vacaciones a Ibiza, lo que estaba haciendo era calentándose, aclimatándose. Aclimatándose, tiempos de adaptación, como lo que tuve en Múnich, pero hay que decirlo, no supo aprovechar quizás el gangazo de haberse potenciado, pero bueno, ya más adelante voy a desarrollar ese punto, y desde lo económico, excelente, James va a ganar muy bien allá, va a sumar minutos, ya sea en la liga de Qatar, pero va a tener ese ritmo de competencia, ese empuje, ese choque con los rivales, que es importante, y lo que le exige Reinaldo Rueda para que esté en la convocatoria de la Selección Colombia. Ahora, James en media pierna en Qatar es titular, creo yo. Tengo que ver en qué nivel está en este momento, obviamente ahí. Estando sano, sí, este es uno de que quizás en el caso de él, ¿no? Además, exacto, además que hay versiones contrarias de lo que pasa realmente con él, pero bueno, ahora, desde el aspecto deportivo de él a nivel de clubes por su trayectoria, es un retroceso absoluto, ratificado, porque tiene muchísimo potencial, ha mostrado las condiciones que es un tocado, es un distinto, como se le puede decir a los genios de la pelota, en su paso por Real Madrid, por el Bayern, lo poco que mostró Neverton dejó ver su calidad, pero realmente es un retroceso por la edad que tiene, pero bueno, en este momento no hay, no, y incluso en el periodo de fichajes no hubo un club que lo acogiera, que lo tomara en préstamo, así hubiera escaramuzas de que en Italia, de que en España, pero no, no se dio. Ahora necesita sumar, jugar para lo que va a ser en año y meses, año y monedas que sea el mundial allá mismo. Sí, bueno, pues vamos, digamos que estamos todos pensando eso, ¿no? Claramente en este punto no, no está, uno no puede pensar que se está equivocando, casi que está tomando la opción que está ahí, que le abre una opción que tal vez él mismo no estaba esperando y como que va a ir por ella, pues no, no es que tenga doscientas alternativas y vaya a elegir la mejor, no, básicamente tiene una y está en él asumir el riesgo o no. Entonces, digamos que sí, puede ser, o no sé, si Felipe Galindo tenga otra opinión, pero en general da esa sensación de que se está presentando una oportunidad y al final como que va a ir por allá James, ¿no? Sin pensar si es un acierto o un error. Hola Jenny, cordial saludo para usted, para mis compañeros, para los seguidores. Sí, yo creo que al final cabo es una buena salida para James porque es más que seguro que James no entra en los planes de Benítez. De hecho, hay polémica porque no se sabe si el colombiano mintió por la lesión, si Benítez está cambiando, se sostiene el discurso, en el discurso de una lesión para no convocarlo, lo que deja ver que la relación entre el entrenador y el colombiano está rota, como ya había sucedido en el Real Madrid. Entonces, con un mercado ya finalizado en Europa y ante la posibilidad de que el mercado en Arabia aún está a horas de terminarse, pues es una buena medida para James que necesita jugar si quiere estar en los planes de la selección Colombia. Si lo vemos por ese lado, creo que es una buena decisión porque necesita continuidad y en Inglaterra lastimosamente no la va a tener. Además, como ustedes muy bien lo habían dicho, Peinaldo Rueda está mirando más que todo el jugador por encima de las ligas en la que están jugando y es el caso de Cuellar y Quintero. De hecho, Juan Fernando Quintero lo ha dicho cuando se refirió a su convocatoria estando en China, que el profe Rueda está mirando es la potencia del jugador y el desarrollo del jugador, su nivel, sin tener en cuenta o dejando atrás quizás ese morbo de qué liga y en qué equipo está jugando. Y quisiera añadir que quizás el paso a Arabia Saudita ahorita que está escuchando a Juan Pablo y pues a ustedes lo que decían puede que sea un renacer para James y es que hay casos. No sé si se acuerdan de Ferreira Carrasco que deja al Atlético de Madrid y se va a China de una transferencia que a todos sorprende y luego regresa al Atlético hace menos de dos temporadas, la rompió y salió campeón. No estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo que James regrese un equipo de élite en Europa, pero sí puede que después de un breve paso por por Catar vuelva al viejo continente y destaque como lo ha hecho en tiempos atrás. Sí, digamos que yo le preguntaba también eso a Juan Pablo, si esto era el anticipo de un retiro, pero es que es difícil pensar en que un jugador de 30 años ya tenga en su cabeza eso. Más allá de que digamos, hay que recordarlo, James ha deslizado frases recientemente en sus ya famosas charlas en Twitch, ha dicho ya varias veces que no está, que el retiro está en su cabeza, que no es un, no se imagina que su vida vaya a ser muchos más años dentro de la cancha, él incluso ha hablado de 34, 35 años, es decir, si él tiene eso en su cabeza, pues, y ya tiene 30 y va a ir a una ayuda como la de Catar, se queda uno en la mitad del de la escena, bueno, sí, sí está pensando en irse o no. Yo la verdad creo también que no es necesariamente una condena, puede pasar que que regrese, hay casos como el que menciona Felipe, el típico caso de Iza Kimovic que es pues muy típico, un jugador que va a la MLS, que no es una de las grandes y luego viene al Milán y y se hace una súper temporada, entonces creo que no es necesariamente cerrar la puerta, el el tema es saber si él tiene el fondo físico para regresar, para dar el paso hacia Europa, yo también creo que algo tiene que haber en el maletín y en el sombrero de Jorge Méndez que antes ha hecho milagros, yo también creo que hay algo que tiene que estar escondido entre sus alternativas para el futuro de James, yo no me imagino que su retiro sea por allá, no no creo y me parece que está haciendo lo que decíamos antes como viendo una alternativa y tomándola especialmente por el tema de Selección Colombia que todos ustedes han tocado. Yo les pregunto al que ustedes, hago la pregunta abierta al que quiera comentarlo, pero me queda esa sensación de ver, de saber, se estará apresurando James con el tema de la Selección Colombia y el 500% se estará apresurando para para tomar esta decisión y salir corriendo a la liga de Qatar. Pues bueno, yo pienso que no, yo pienso que que él está viendo que que la selección sí es de cierta manera no lo extraña tanto como como él esperaba, ¿No? En el ciclo de Reinaldo en donde no ha aparecido, pues Colombia dejó un tercer puesto en una Copa América con todas sus limitantes, va va bien en la eliminatoria, Reinaldo va invicto, le ganó a Chile, empató con Argentina, es decir, ganó en Perú, ha sumado puntos importantes, yo creo que él ya se dio cuenta que y espero, yo sí, realmente espero que que más por la parte física aparezca su parte mental, aparezca su su honestidad y y se dé cuenta que sí es un gran jugador, pero que él necesita tanto a la selección como la selección lo necesita a él, y no que se crea el cuento de que es el único que que puede jugar o que tiene derecho a reclamar una titularidad de selección Colombia. No es desespero, es darse cuenta que si sigue actuando como venía actuando con con frases polémicas y con actitudes que a nadie le gustan, pues se va a quedar fuera de la selección Colombia. Sí, yo creo ahora también tiene que ser una ilusión para él ver lo que ya habían dicho ustedes mismos, ¿no? Ver a Quintero que está en esa viva china y saber que tiene un puesto en la selección, ver a Cuellar que es tal vez la apuesta más clara y el mensaje más claro que ha enviado el técnico Rueda sobre que él de verdad tiene una amplia, una mente muy abierta a esas ligas que se siguen poco en Colombia. Yo también creo que él entiende que eso es una invitación y significa que puede ser distinto a lo que pasó antes. Me viene ahora a la mente el caso de Magnili Torri, que en su momento era parte de la selección nacional, se fue a jugar a Arabia y cuando toma esa decisión se borra del redacto de la selección nacional que estaba en manos de José Peque. Digamos que en ese punto habría que preguntárselo al técnico por qué el jugador al salir a esa liga exótica termina saliendo de los planes del equipo siendo un jugador que tenía en ese momento mucha regularidad. Así que pues digamos que ese era el riesgo, pero tal vez esta situación de Rueda ahora, estas decisiones que él toma de traer a jugadores de ligas lejanas también sea un aliciente para James, decir, bueno, me voy un tiempo, el que vaya a ser y veo si tiene, si hay una posibilidad ahí de volver a arrancar para la selección. Es verdad que estos meses que ha estado por fuera, él se ha dado cuenta que la selección nacional es un carro que puede andar sin él y eso es ese es un llamado de alerta, ese es un campanazo que él no puede ignorar. Entonces tal vez si sienta que con estos 30 años que ya tiene encima necesita ponerse a rodar ahora mismo a esa velocidad de ese carro de la selección para no seguir perdiendo terreno. Vamos a ver si le sale la apuesta y yo no quiero ser fatalista pero pasa otras veces que grandes jugadores con mucho talento se fueron y se lesionaron en esas ligas, por ejemplo Iniesta, entonces que está en Japón. Entonces hay que ver también con cuidado el tema porque puede que las ligas no sean lo más competitivas, pero es un riesgo permanente para un jugador ir a la cancha y poder sufrir un problema físico y en eso también tendría que estar muy atento James a la hora de firmar y tendría que saber bien cuál es el nivel de esa liga y cuál es el desgaste y cómo se juega ese torneo porque no es solamente que porque él llega va a jugar y va a jugar sí o sí, puede ser, pero el tema es a qué desgaste lo van a someter y qué tan bien preparado está él después de tanto tiempo sin competir para entrar tan de lleno en esa competencia. Vamos a ver. En términos económicos ya ustedes lo decían, es un buen arreglo, no es al menos segundo que viene desde Inglaterra, no es ni el doble ni el triple de salario de lo que está percibiendo ahora, no va a pasar, simplemente se le va a mantener el salario porque tiene un año más de contrato, es decir, juegue en Qatar, en Burundi o en la Premier, es un hecho que le tienen que pagar el año de contrato con el salario, la cosa es quién se lo va a pagar, ¿no? Esa es la discusión. En el diario de Londres, The Times, decían ellos que había una posibilidad de que el Everton terminara ayudando a pagar ese salario, ¿por qué? Porque como el Everton tiene un año más de contrato, la obligación del salario es de ellos, entonces lo que pueden hacer es buscar un socio que puede ser este equipo de Qatar, o qué es lo que ellos buscaron en general en el mercado, buscar un socio donde pudiera ir James, que ellos asumieran una parte del salario para facilitar esa operación, para que James se pudiera ir, ellos se alivian una parte del salario, pero saben que tienen que cumplirle durante un año más. Entonces, digamos que eso pudiera también pasar, la figura con la que se iría, al menos por lo que se sabe ahora y lo que se está barajando en Inglaterra, es que se iría cedido por el Everton. Si es cedido, cabe la posibilidad de que el Everton pague una parte de su salario. Vamos a ver, si le hacen un nuevo contrato a James con la anuencia del Everton, pues eso quiere decir que ahí sí ya se van a manejar otros números, pero si se va como se está manejando hasta ahora, es más o menos el mismo salario. ¿De qué salario estamos hablando? Este es un jugador de más o menos 240 mil libras esterrinas a la semana. Estamos hablando mal contados, un millón de euros cada mes, 12 millones por temporada. Entonces, eso es lo que se está diciendo en el momento. Si ustedes lo ven allá desde sus casas, en números muy fríos, un equipo como el Everton, que es de mitad de tabla hacia abajo, casi que no se puede dar el lujo de mantener un jugador así de caro. Así que para ellos, la primera ventana que se abra, se lo van a tirar allá. El tema es saber si James tiene esa asesoría, esa cabeza fría, para tomar esta decisión en este momento. ¿Ustedes creen, compañeros, y vuelvo a vincularlos en este caso de James? Yo sé que es odioso comparar, pero también a veces es muy revelador. En el caso de James, uno ve, por ejemplo, Falcao que está resignando salario para ir a una liga más competitiva, uno ve otros muchos ejemplos de jugadores que han ido a otros equipos solo por mantenerse en la competencia europea, por ejemplo, Carlos Baca, que ya no está en selección, pero es otro colombiano que ha podido mantenerse en la élite y ha hecho sacrificios para poder lograrlo. ¿Ustedes creen que tal vez eso le faltó a James para no tener que terminar en una liga tan lejana como como la de Qatar, Cristian? Sí, Jenny, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que James, pues, no sé si lo cogió la noche porque no estaría muy seguro, pues, porque tiene a Jorge Méndez, que es el mejor empresario, pues, a nivel mundial, pero sí, por ejemplo, poniendo un caso, yo hubiera preferido 20 mil veces ir a Turquía, como se rumoraba al final del mercado, que, por ejemplo, ir a Qatar. Obviamente, depende todo del dinero y lo que ya comentamos, pero en mi opinión sí le faltó en ese sentido tanto a James como a Méndez, como a su entorno, buscar el sitio ideal para jugar y no esperar hasta último momento la última opción, teniendo en cuenta incluso que Rafa Benítez no lo iba a tener en cuenta, que ese aislamiento por COVID al principio, cuando acabó la pretemporada, pues, era la excusa perfecta para que Benítez no lo pusiera a jugar y ahorita, pues, con todo el tema de la lesión y es lo que hemos dicho. Yo sí creo que que Qatar llegó como la última opción y el último barco que tenía James respecto a la posibilidad de jugar y y eso sí me parece que fue su gran error en este mercado. Sergio, ¿Usted qué opina? Es que uno se pone a pensar y la gente diría, bueno, más plata necesidad, no creo que James tenga que pasar por algún tipo de necesidad, pero. No, más plata no es, es la misma plata. No, es la misma, pero me refiero, o sea, al punto de que tendrá algún tipo de necesidad económica, no, no sabemos, no creo que lo tenga realmente. No, y. Pero. No, este no es objeto de análisis nuestro. Exacto. Yo lo que digo es. Yo lo que digo es. Hay, hay otras comparaciones con hombres como Falcao, que bajan un poco sus pretensiones para mantenerse en la élite. Es, es eso lo que debió haber hecho James o, o está bien que, que se vaya a una liga de Qatar y también siente en que no haya tanta competencia y se pueda mantener físicamente mejor. El el reducir el salario habría sido mucho mejor y aspirar no a una liga top europea, un equipo de la élite, pero sí estar en un roce en una liga francesa, en una liga italiana, en una liga española, o incluso, no sé, en su momento en la alemana, pero tener ese roce de alta competencia que para las, para el nivel de selecciones nacionales es más que necesario, no solo para ganar partidos, para marcar diferencia, y ya lo hemos visto en las eliminatorias, es, es necesario más allá de que sí pueda ya ganar minutos, pero ahí sí difiere un poco con lo que decía Cris al principio de que el fútbol en su forma, en todo mundo es igual, en el potrero, en Wembley, en el campín, donde quieran, en la pelota, los once, pero en su desarrollo es completamente distinto, y realmente James tiene el potencial para estar en una liga de mucho más nivel. Ok, Felipe, su opinión. Sí, yo concuerdo en ese sentido que James quizás pecó, o quizás no tuvo la mejor asesoría al momento de entrar en las conversaciones con otros clubes de Europa, porque evidentemente la idea a Qatar es quizás ir un escalón abajo de la carrera que ha formado James a nivel mundial, entonces que seguramente si él hubiese bajado sus pretensiones económicas, hubiese podido negociar con el Milan en su momento, que manifestó que además de los problemas físicos, el salario era muy, muy alto, o con otros equipos que también se interesaron, quizás tendríamos a un James hoy con continuidad y un equipo europeo. Además, y bueno, también quisiera resaltar que pues la comparación con Carlos Baca y Falcao es que pues no sé, yo veo que ellos dos ya están en el final de su carrera, ya los dos con más de 34 años, en cambio James hasta ahora está cumpliendo 30 y pues quizás fue la última salida, la última opción que tuvo pues para tener continuidad pensando en la selección Colombia. Juan Pablo, terminamos con usted. Es que lo que pasa es que comparar Jenny siempre es, como usted dijo, como es como como feo y sobre todo cuando no hay objetividad en la comparación, lo lo hablo personalmente, o sea, yo no puedo comparar a James con Falcao porque son muy diferentes en mentalidad, en en que están mejor asesorado el uno que el otro, en que en la discreción de uno y y los pensamientos del otro que los ha manifestado. Creo que sí, claro, que a todos en el ideal de la de la gente es rebaje su salario, busque otro equipo en una liga europea y y váyase a jugar, pero también él tiene el derecho a a reclamar lo que él siente, que le pertenece, que es su sueldo, su salario, tiene dos hijos, entonces pues digamos que yo yo prefiero ponerme del lado de James esta vez, usted sabe que yo no soy muy amigo de las ediciones de James, pero prefiero ponerme del lado del jugador y entender que tendrá sus motivos, como usted dice, de pronto más adelante vuelva a Europa, o de pronto está pensando en en lo económico, en el futuro de de su familia, pero pues digamos que a los futboleros creo que a nadie le gusta que haya escogido Qatar y porque le mantienen el salario, que esa es como la la única razón que uno ve. Esta parece que es la única garantía que le dan en Qatar, ¿No? Sí, señora, entonces digamos que pues yo trato de ponerme esta vez sí del lado de 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 la persona y no del jugador competitivo que todos queremos luzca en la selección Colombia, pero tengo muy claro que 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 él hace mucho rato está muy mal asesorado y pues que este tipo de decisiones en medio de todas las que ha tomado es de las menos malas. Bueno, pues ojalá que sea así, como les contamos estamos muy pendientes todavía de de las confirmaciones que lo hagan todos los anuncios que se han dado hasta ahora que se hagan oficiales, vamos a ver en qué términos se da esta llegada a Qatar, por cuánto tiempo, cuál es la condición de ese contrato para saber también qué vaya a pasar con él en el futuro, para saber si esta es una escala para luego regresar o o si al final estamos presenciando el final de la carrera de James, no lo sabemos, en este punto no podemos seguir especulando sobre eso, así que vamos a esperar y les vamos a contar, ustedes saben minuto a minuto lo que pase con el futuro del colombiano, vamos a ver, en todo caso sí, que está haciendo un gran esfuerzo, si es que esto se confirmara, sería sobre todo un gran esfuerzo para volver a la selección Colombia, para no salir de ese radar, esta también pudiera ser una motivación importante. Vamos entonces, como les decimos, a estar muy pendientes y a contarles a ustedes oportunamente las novedades que tengamos. Vamos a cerrar rápidamente con la liga colombiana porque no queremos dejar escapar un par de detalles que fueron importantes en estos resultados que vimos, Medellín 3, 11 Caldas 1, se sigue hundiendo el equipo de Manizales, 1-1 terminaron en Vigado y Quindío, América 2, Jaguars 3, otra vez una de las bestias negras de la América, le está haciendo daño al proyecto de Osorio que sigue recibiendo golpes hasta ahora. Vimos un muy buen partido, Junior 1, Nacional 3, con remontada incluida, Nacional con muchísima ventaja, el mejor equipo de la liga por el momento, y también vimos un triunfo inapelable de Millonarios 3 por 1 contra el Huila en Bogotá. Otro resultado importante, este 1-1 de Tolima, como les decimos, 1-1 con el Cali, y me quedo en ese partido, Felipe, porque terminamos viendo uno de esos detalles que sí que lo sacan a uno de una selección nacional del arquero Álvaro Montero. Sí, Jenny, total, calificamos la actitud de Montero como infantil e irresponsable luego de un cruce con Hernán Menose, en un cobertiro de esquina en el que el arquero del Deporte de Tolima se queda con el balón y lanza al contragolpe, como es costumbre él, con su saque largo de brazo. Sin embargo, Menose, como también es costumbre en el fútbol, pues impide el saque del portero, pues obstruyéndolo un poco en el área. Montero no le gustó y su reacción fue salir a perseguirlo, literal, a corretearlo casi hasta la mitad de cancha, para empujarlo por detrás y pues ocasionar su expulsión directa, además de que el árbitro estaba en frente de los jugadores. Luego se arma el borbollón y el defensor del Cali, que en ese momento se me olvidó el apellido, se llama Jorge Manciglia, si no estoy mal, pues le mete, le responde y le mete un como una especie de golpe, puño en la nuca Montero, y pues se van los dos jugadores expulsados. Se van los dos, la diferencia es que el defensor del Cali no está en el entrar de selección y Montero sí, esto puede tener cola si es que algo ocurre. Otra novedad que tuvimos también en la liga, este triunfo de Santa Fe en Casa del Paso, muy importante, cero por uno, para lo que está peleando Santa Fe ahora, que es reclasificación. Río Negro tres, Bucaramanga cero, durísimo golpe para el Bucaramanga, que todavía no termina de reponerse de la salida de Upegi, y estamos pendientes de los partidos que finalizan esta jornada, Equidad versus Pereira, y Alianza versus Patriot. Estos son los resultados entonces de nuestra liga, pero ustedes saben que siempre les estamos llevando minuto a minuto todas estas incidencias del torneo, vamos a estar más adelante con más análisis del tema, así que pues esta es nuestra conversación, a ustedes mis compañeros, muchísimas gracias por todos los aportes que han hecho a esta discusión sobre el futuro de James y sobre lo que está ocurriendo en el fútbol colombiano. A Julián, mil gracias por ayudarnos siempre en la parte técnica, y a ustedes que están del otro lado, mil y mil gracias siempre por estar ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.